Escuchas Radio Cristo Rey Transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México Conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León ¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento Un espacio para compartir todo lo que podemos leer Novela, cuento, poesía, ciencia Esto es Letras al Viento Iniciamos ¿Cómo estás? Soy Tere Vergés y estamos en la Feria Nacional del Libro de León En la edición 34 Y bueno, en Letras al Viento nos hemos dado la tarea de recorrer todo Y enterarnos de todo lo que está pasando precisamente para comunicárselos a ustedes Y estamos hablando en este momento con Mónica Ponce Ella es coordinadora en Casas de Cultura, en la Casa de la Cultura Diego Rivera Mónica, bienvenida Hola, muchas gracias Tere, bienvenida tú aquí a Feria del Libro Muchísimas gracias Tú te encargas de algo bien bonito que es el Encuentro de Ajedrez Platícanos cómo les está yendo Sí, así es, este año el Encuentro de Ajedrez cumple 25 años Perdón, estamos celebrando los 25 años del Encuentro de Ajedrez Estamos con grandes expectativas Después de la pandemia, donde en el 2020 desafortunadamente lo tuvimos que cancelar En el 21 fuimos retomándolo El año pasado ya llegamos otra vez a tener 93 participantes Y nuestra expectativa para este año es llegar a 150 concursantes de nuestro encuentro Eso yo pienso que sí lo logramos, ¿sí o no? Y para ello está la activación Usted puede venir, usted puede, bueno, pues emocionarse con entrar esto del ajedrez y participar, ¿no? Así es, sí Nosotros previo al Encuentro de Ajedrez estamos teniendo una serie de activaciones Estas actividades se realizan con la intención de promocionar, difundir, impulsar el conocimiento de esta disciplina Justo hoy comenzamos con estas activaciones El lunes hemos tenido una clase abierta de ajedrez Ahorita estamos concluyendo una charla justo en específico para el ajedrez, para ajedrecistas en cualquier nivel de desarrollo El lunes tenemos otra vez una clase abierta El 18 tenemos unas partidas Blitz y cerramos también con una conferencia Una conferencia donde nos habla la práctica del ajedrez Más allá de una competencia, cómo fomenta también la construcción de competencias ciudadanas Y fomenta también una cultura de paz Y además de todo, ¿no? Que te hace una estratega totalmente Exactamente, el ajedrez dota de herramientas muy valiosas para cualquier persona La atención, la concentración, la disciplina Y eso obviamente se refleja y reitero en que seamos ciudadanos Pues más, que nos sepamos encontrar con el otro, que sepamos convivir en paz Y reitero también fomentando pues una cultura de paz Claro que sí Mónica, muchísimas gracias No de nada Esperemos que tengan todo el éxito Sí, muchísimas gracias Y verte al final para que nos platiques qué tal Sí, claro que sí, con gusto Recuerde, no se pierda su programa Letras al Viento los sábados a la una de la tarde Por Radio Cristo Rey Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde Solo aquí, por Radio Cristo Rey